Bueno, ¿habráis español? ¿Un poquito? Un poquito. No, no lo sabemos ninguna canción al menos, lamentablemente. No queremos estar sin esa canción. Bueno, vamos a cantar un... Es un bonito pasodoble. Pasodoble español. Pasodoble dedicada a la mujer morena. ¡Olé! Casi en su mi arte roja. ¡Casi enها! ¡Vinca, churric! ¡다 morena! Julio Romero de Torre y toda la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llega de pena con los de sus labios de bronce y el alma llega a la canta y el vento como los trumplidos y el vento a su lado logrado ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Las palmas! 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 Toma son mi tema, sabe la alegre guitarra, sabe el clave de español.